Y si pienso solo en ti Que quiero ser todo en tu vida Quiero ser tu espejo fiel Y de las noches de amor eterno Quedas dormida en mi piel Quiero ser todo en tu vida Quiero que seas mi mujer Y que mi hoguera sea tu refugio Sin condiciones de amar a la niña No preguntes si es verdad Que te amo Si es tan notable como cuido tu vivir Hay que llamarlo más que amor Quiero ser todo en tu vida Quiero ser tu espejo fiel Y de las noches de amor eterno Quedas dormida en mi piel Quiero ser todo en tu vida Quiero que seas mi mujer Y que mi hoguera sea tu refugio Sin condiciones de amar a la niña Y de las noches de amor terminado en tu vida No, no, no me preguntes por qué Quiero hacer todo en tu vida Si ya no sé ni qué decir cuando te duermes en mi piel Quiero hacer todo en tu vida Tu refugio es mi hoguera encendida en una noche entera Quiero hacer todo en tu vida Y cada día que pasa te quiero aún más todavía De New York Quiero hacer todo en tu vida Ven, únete a mi cuerpo Quiero hacer todo en tu vida En una noche de besos, de ternura y de silencio Quiero hacer todo en tu vida No, no, no me preguntes por qué Quiero hacer todo en tu vida Y cada día que pasa te quiero aún más todavía Cuenta conmigo